Música Gloria a Dios, amén, gloria a Jesús Damos la bienvenida a cada hermano, a cada hermana Nos visitas, amén Más tarde estaremos dando la bienvenida oficial a las visitas que están con nosotros Gloria a Dios, amén Me cierran por allá la puerta que no miro Gloria a Dios Gloria a Dios Bendiciones hermanos Estamos alegres, contentos En la casa del Señor en este día Amén, gloria a Dios Dos, tres están contentos Están enojados, yo no sé por qué Si están enojados conmigo, pues ven y me dicen Amén Y nos arreglamos allá afuera en la calle Gloria a Dios Si, para no hacer bulla aquí hermano Me va cansando mal Gloria a Jesús, amén Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hermosa tarde Gloria a Dios Vaya conmigo al libro de Isaías Amén El Evangelio del Antiguo Testamento Se le conoce Al profeta Isaías Capítulo 7 Gloria a Dios Capítulo 7 Versículo 1 al 9 Libro de Isaías O del profeta Isaías Capítulo 7 Versículo 1 al 9 Vamos a estar hablando en esta hermosa tarde Debajo del tema Manténgase firme en el propósito De Dios O manteniéndonos firmes En el propósito De Dios ¿Cuántos quieren? Están firmes Amén Gloria a Dios Están firmes Quiere decir que nadie lo mueve Nada lo mueve Amén También esas palmeras Esos palos de coco Como decimos ahí en el pueblo Se ve que vienen los huracanes Y los mueven Y casi Casi topa la punta De la palma Casi topa el suelo Pero no se cae Amén Gloria a Dios Así que así debe ser el cristiano Una palmera Amén Firmes en el propósito de Dios Lo tenemos todos Gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Acontece unos días de acá Hijo de Jotán Hijo de Usías Rey de Judá Que Rezins Rey de Siria Y Peca Hijo de Remalías Rey de Israel Subieron contra Jerusalén Para combatirla Y es conmigo Pero no la pudieron Tomar Y vino la nueva A la casa de David O sea donde el rey Diciendo Siria se ha confederado Con Efraín Y se le estremeció El corazón Y el corazón De su pueblo Como se estremece En los árboles Del monte A causa del bien Entonces dijo Jehová A Isaías Sal ahora Al encuentro de Acás Tú Y se hara Jesús Tu hijo Al extremo Del acueducto Del estanque De arriba En el camino De la heredad Del lavador Y dile Guarda Y repósate Y repósate No temas Ni se turbe Tu corazón A causa De estos dos Cabos de tizón Que humean Por el ardor De la ira De Resín Y de Siria Y del hijo Y del hijo De Remalías Ha acordado Maligno consejo Contra ti El sirio Con Efraín Y con el hijo De Remalías Diciendo Vamos contra Budá Y aterroricemosla Y repartamosla Entre nosotros Y pongamos En medio De ella Por rey Al hijo De Tabel Por tanto Jehová El Señor Dice así No Subsistirá Ni será Porque la cabeza De Siria Es Damasco Y la cabeza De Damasco Resí Y dentro De sesenta Y cinco años Efraín Será quebrantado Hasta dejar De ser pueblo Versículo nueve Dice Y la cabeza De Efraín Es Samaria Y la cabeza De Samaria El hijo De Remalías Si vosotros No creyeres Y ponga atención A esta palabra Si vosotros No creyeres De cierto No permaneceréis Oramos al Dios De los cielos Padre Hijo Espíritu Santo Te damos honra Te damos honra Padre En esta tarde Dios mío Señor Padre Presentamos Esta palabra Delante de ti Señor Que tú no quieras A toda verdad A toda justicia Que nos haga Señor Bien a nuestra vida Que nos mantenga Firme A través de ella Padre Que tu Espíritu Santo Que tu palabra Que tu presencia Esté siempre Con cada uno De nosotros Señor Creemos en esta palabra Desde ya Señor Y la atesoramos En nuestros corazones En el nombre De Jesús Amén Y amén Puede sentarse Mi amado hermano Manteniéndonos firmes En el propósito De Dios La fidelidad De Dios Ha sido O es Mejor dicho Ya ha sido Grande a través De todos los tiempos No ha habido Momento En que Dios Nos haya fallado Usualmente El que falla Es uno Pero Dios Sigue siendo firme Sigue siendo fiel Y ni nos va a fallar Jamás Amén Téngalo por seguro Él es Dios Hoy y por todos los siglos Amén Amén El profeta Isaías Nos está presentando En esta palabra Un acto de fidelidad Amén Un acto de fidelidad De Dios Por medio del rey Acá A pesar de que Este rey Había hecho Lo malo Delante De Dios La Biblia dice Que este rey Fue tanta la maldad Que hasta Ofreció su hijo En sacrificio A los baales O a los dioses paganos Creo que no me entendió Hasta su propio hijo Lo ofreció en sacrificio Lo pasó por el fuego Lo sacrificó Amén Sacrificó a su hijo Y esa fue la gran maldad Se prostituyó Con los dioses Ajenos De los pueblos Enemigos De Dios Y no solamente Se prostituyó Amén Sino que abandonó Al Señor Y Jehová había Mandado A los sirios Para apoderarse De estas tierras Y llevarse Los tesoros De la casa De Jehová Destrucción De Dios Las vidas Que usted Que usted Llega a su casa Y dice Wow Aquí se respira Paz Aun cuando uno Va a visitar Una familia Cuando va a visitar Alguien Usted entra Y usted dice Wow Pero que tranquilidad En este hogar Que tranquilidad En esta casa La gente Lo mira a uno Y dice Wow Yo no sé Como usted Se mira Tan en paz Tan tranquilo Sabe por qué Mi amado hermano Porque el Señor Está reinando En mi vida Porque el Señor Está reinando En su vida Por eso hay paz En su corazón Esa es una De las mayores Bendiciones Del Señor Porque la gente Confunde La bendición De Dios Con 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 Perdecitos Mucha gente Dice Yo soy Bendecido Porque tengo Casa Tengo 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 No Es una Bendición Si es parte De la bendición Es una bendición Material Pero que bendición Es tener paz En su corazón Y aquí había venido Oiga bien El Señor Había desatado Ejercitos Sobre Acás Y sobre La casa De Judá Sobre Israel Sabe por qué Porque habían Abandonado Al Señor Pero no solamente Era el pueblo Sirio Que se había levantado Sino que También Por el norte Venían Los Asirios Y también estaba Israel, sus propios hermanos, en contra de la casa de Judá. Y por abajo estaban los egipcios. Y por allá estaban por el otro lado los filisteos, rodeados de enemigos, que lo único que deseaban era el mal y la ruina de ese pueblo. Bueno, déjeme decirles que muchas veces las situaciones de mucha gente es así. Muchas veces la situación de la gente es así. Y aún así nos buscamos a Dios. Aún estando en situaciones de esas nos buscamos a Dios. Se nos está cayendo el mundo a todo nuestro alrededor, en nuestras vidas, y nos buscamos a Dios. Aquí es donde Dios se mete y le manda un mensaje contundente al rey a casa. Se lo pone bien fácil, mira acá. Le dice Isaías, ve y le dice acá esto. Si confías en mí, yo te voy a librarte de los egipcios. Todos los tres entendieron. Si confías en mí, yo te voy a librarte de los enemigos. Pero tienes que creer en el mensaje que te manda. Tienes que creer en el mensaje que te manda. Y ese es el mensaje que tenemos para usted y para mí en este día. Confiar en Dios y creer en la palabra del Señor. Dice la Biblia. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Potán, hijo de Usías, rey de Judá, o sea del sur, que recién rey de Siria y Peque, hijo de Remalías, rey de Israel, o sea del norte, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Toma, haciendo frente a la oposición. Primero que todo tenemos que hacer frente a la oposición. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, no descansa tramando, orquestando, poniendo trampas a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para robar lo que Dios le ha dado. Para quitar lo que Dios le ha dado. Hay fuerzas satánicas, enemigos que se confabulan, enemigos que se juntan, que hablan, que traman, que preparan su caída. O sea, alrededor nuestro. A veces no hay que ir muy lejos, a veces usted va a su trabajo, y en su trabajo está la gente ahí queriendo ver qué es lo que van a hacerle para que lo boten, para que lo quiten, para que le hagan esto, para que le hagan otro. A veces la misma familia se está confabulando. ¿Para qué? Para que usted no crezca. Hoy dice, se volvió loco, ya lo hicieron cristiano, ya le lavaron el cerebro, ya le van a quitar lo que tiene. Confabulándose, ¿para qué? Para que usted no prospere. Entonces, esa es la misión del enemigo, el querer destruir lo que Dios está haciendo en su vida. O ya hizo en su vida. Y dice la Biblia que se habían confabulado tanto el rey de Siria, como el mismo rey de Israel, o sea, del reino del norte, de los mismos hermanos, para atacar a Judá. Y aún de nuestra propia gente, de nuestra propia familia, se levantan para querer detener la bendición de Dios o el propósito de Dios. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para cada una de nuestras vidas, mis amados hermanos. Amén. Manténgase firme. Manténgase firme. Amén. ¿Sabe por qué? Porque llega el miedo, llega la debilidad, llega el desánimo, y ahora uno quiere seguir porque ve todo perdido sin razón de ser. Un enemigo grande de nuestra mente, de nuestra vida, es el desánimo. Cuando una persona está desanimada, esa persona es imposible moverla. Cuando una persona comienza a desanimarse, todo comienza a bajar, todo comienza a depornarse. Llega un punto donde le llaman depresión. ¿Por qué? Porque llegó el desánimo, llegó la debilidad, y a veces llega el miedo junto con ese desánimo, debilidad, y usted ya no quiere caminar. ¿Sabe por qué? Porque se dejó vencer, no supo hacerle frente a la oposición, no supo hacerle frente a la situación. Hay un dicho que dice que al toro hay que agarrarlo por los cuernos. En otras palabras, llegó un problema, pues agarrarlo por los cuernos. Y usted sabe de lo que estoy hablando, a veces hay que agarrarlo hasta del pelo. Si no tiene pelo, mire cómo lo agarra, pues usted agarre. Enfrentando los problemas, la oposición que se venga hay que enfrentarla. ¿Por qué? Porque el enemigo está ganando ventaja, y media vez gana ventaja. Oiga bien, lo ve uno desesperado y turbado, y el problema es cuando uno comienza a turbarse, llega hasta el corazón, y cuando el corazón se turba, todo el cuerpo se desanima. Media vez llegó la turbación, llegó el desánimo, el corazón, todo el cuerpo comienza a desanimarse. Por eso es que el Señor dice que sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón tiene que estar uno, uno tiene que cuidar ese corazoncito. Uno tiene que cuidar. Por eso es que las mujeres no se enamoran tan fácil. Se cuiden. El medio llegó ya. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de él mana la vida, dice la Biblia. Y si llegó desánimo al corazón, si llegó turbación al corazón, si llegó quizás ese miedo al corazón, todo el cuerpo está con miedo. Por eso es que el Señor nos habla al corazón, mi amado hermano. El corazón es el que hay que atacar todo el tiempo, el corazón hay que llegarle. O sea, por eso el Señor quiere llegar hasta su corazón. El Señor quiere entrar en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque media vez sanó el corazón, se sana todo. Hay gente que está enferma. O sea, hay gente que está enferma porque no ha sabido perdonar, porque no ha sabido quizás, oiga bien, llegar a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? No hay razón para que estemos enojados. No hay razón para que estemos de esta manera. Te perdono y perdóname. Y sigamos adelante. El corazón entonces comienza, ¿qué? A despejarse, comienza, ¿qué? A quitarle esas cargas que tiene en su corazón, oiga bien. Y comienza a haber sanidad por todos lados. Y el pueblo dice en la Biblia que se desanimó, se estremeció el corazón y el corazón del pueblo. Pero a mí me gusta cuando el corazón está estremecido. A mí me gusta cuando el corazón está turbado. A mí me gusta cuando el corazón está afligido. A mí me gusta cuando el corazón anda para arriba y para abajo. ¿Sabes por qué? Porque es en ese momento que llega Dios, es en ese momento que entra el Señor y dice, con este corazón el que quiero trabajar yo. Y ¿sabes qué? Lo que voy a decirle en esta tarde, mi amado hermano. Que el enemigo no podrá detener el propósito de Dios. Eres una paz. No es posible que el enemigo venga y detenga al Dios de los cielos. Y el Señor ha determinado que usted y yo vamos para adelante. El Señor ha determinado que usted y yo se viene para adelante. El Señor ha determinado que usted y yo también hay un propósito que cumplir. Hay gente que todavía no ha comenzado a recibir ese propósito. Y ya estamos caminando en el Señor. Imagínese cuando recibamos ese propósito. O sea, hay que hacerle frente a la oposición. El Señor le dice a Ezequiel, ve y dile al pueblo, oiga bien, ve y dile a esta gente, ve y háblale a esta gente que no van a poder con él. El problema es que aquí teníamos a un rey que no creía en Dios. Y eso me mortifica, amigo. Eso me preocupa. ¿Por qué? Porque el propósito apenas comienza. O sea, no podemos darnos por vencidos sin antes haber caminado. Y dice, vino la nueva a la casa de David diciendo, si ya se ha confederado con Efraín, o sea, con el norte, y se le estremeció el corazón, hablando del rey y el corazón del pueblo. Y eso es problema, porque si una persona... Le va a llegar al pastor primero. Por eso es que la visión llega al pastor. Y el pastor tiene que ser como el payaso muchas veces, cambiarse la careta, ¿no? Salve. Y ponéselo todo. Tú explica aquí para qué. Pero gracias al Señor, que el Señor que nos mantiene de mí, nos mantiene de pie. Y por eso podemos decir, Señor, gracias por tu misericordia. Entonces, el propósito de nuestra vida comienza en un momento, en otro ya comenzó, en otro no ha comenzado. Por un lado viene el enemigo, pero por el otro viene el león de la tribu de Judá. Porque es entonces, en el versículo 3, que viene el Señor y le dice a Isaías, mira a Isaías, sal al encuentro de Acas, el rey, tú y tu hijo, y ¿sabe qué significaba o qué significa? Sear Hasú. Un remanente volver. En otras palabras, el rey o los enemigos están pensando que van a acabar contigo, pero yo tengo un pueblo, o yo voy a dejar un pueblo que se va a mantener en pie. Y esto es algo que Acas no supo entender. No sabía el significado del hijo de Isaías. Dile a tu hijo que venga contigo a Sear Hasú, al extremo del acueducto o del estanque de arriba en el camino de la edad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Parece que nadie entendió. Guárdate o guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. En otras palabras, antes de que se levantara el enemigo, ya Dios estaba cuidando. Y antes de que se levante el enemigo, ya Dios está cuidando. Que es lo que el pastor ha dicho siempre, en tiempo de tranquilidad, clame. En tiempo de tranquilidad, clame. Y en tiempo de aflicción, descansen Dios. Porque hay gente que está al revés. En tiempo de tranquilidad, andan afuera en el mundo. En tiempos de afición, andan buscando la iglesia. Y quieren que uno abra a cualquier hora, o sea, a las doce de la noche. Si yo veo la afición, que el pastor abra a la iglesia. Yo no sé por qué las iglesias no abren a las doce de la noche. Yo no sé por qué la iglesia. El pastor tiene que estar ahí. Es que el pastor es llamado para estar ahí todo el tiempo. Los pastores están ahí para estar pastoreando las ovejas. Yo no sé qué les pasa a estos pastores. Y les pagan. Solo robar sabe. Y empezamos a hablar tanta cosa. ¿Por qué? Porque le llevo la aflicción. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando debemos estar clamando. En los tiempos tranquilos. En los tiempos en pan. Pues clame. Venga el Señor. Venga la casa del Señor. Clame. Lo le guste. Lo le guste. Cuando llevo la aflicción, venga y repulse. Llore si quiere. Amén. Por eso le estaba diciendo a casa Isaías. Le dice. ¿Sabes qué, Isaías? Relax, man. ¿Qué veces con el pillo? All right. Amén. Ayúdame, feliz. Guarda. Repósate. No tema. Y te fijas, papá. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios no se ha puesto o no se ha puesto a trabajar en ti para dejarte en medio camino. Amén. Así es. La obra que, o la buena obra que Dios comenzó la va a terminar. Amén. Dios no lo va a traer a la casa o a su casa para comenzar una cosa y dejarlo en medio camino. Va a terminar lo que ha comenzado en este día. Sí, aleluya. Entonces, ¿dónde se trata? Tenemos que llegar hasta la altura del balón perfecto, dice la iglesia. Amén. O sea, esto es algo que tenemos que comenzar a entender nosotros los cristianos. No podemos andar un día en victoria y otro día en derrota. Porque hay gente que sale de la iglesia y sale danzando en el Espíritu y sale llena del Espíritu Santo y sale diciendo, wow, Señor, wow, Madre Santo, gracias por esta gran bendición. Pero lunes hay que estar sacándole a los demonios. Ya lunes hay que estar orando por ellos porque, ay, pues todo eliente no sabe la que me pasó. Venía llegando yo a mi trabajo y hubiera regañada. Y me pegaron. Claro, se llegó a dos horas tarde. Ese no es el diablo, ese es usted que llegó tarde. Ven. Nosotros yo estaba abrigido porque miraba una gran vuelta que hacían ahí los jefes y me llamaban otra vez. Y hasta me miraba de comedia y fue, pero después dije, yo que me preocupo, que nos votan, nos vamos. Contento, a la casa. Entonces el pueblo del Señor tiene que comenzar a entender esto. A mí, que el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. El problema es que para llegar de gloria en gloria y de victoria en victoria hay que ir de guerra en guerra. Entonces, a veces nosotros nos quedamos en la guerra. Ay, Señor, ¿por qué tanta guerra? Porque el Señor quiere que llegues a la victoria. El Señor quiere que llegues a la gloria. Ninguno, oiga bien, ninguno que camine, que milite en este negocio, no va a pasar por situaciones. Tiene que pasar por situaciones. Tiene que llegar a la situación. Es así como crecemos. Es así como confiamos en Dios. O sea, ¿por qué es que estaba afligido el rey Acaz? Porque estaba rodeado de enemigos. Pero es allí, en esa aflicción, que el Señor llega y le dice, relax. Ahora, ¿qué tengo que hacer, pastor? Dígame qué hago, cuál es la clave. Déjeme darle la clave hoy. ¿Alguien quiere la clave? Comienza a confiar en Dios, entonces. Esa es la clave. O sea, alguien tiene que comenzar a confiar en Dios. Alguien de esta iglesia tiene que confiar en Dios. Alguien tiene que levantar la frente y decir, yo confío en el Señor. O sea, porque a veces no es el pastor el que viene con esa fuerza. A veces es un hermano, una hermana, unos hermanitos. Son los que andan con ese fuego, con esa fuerza. Y son los que le levantan la cabeza a medio mundo. Son los que le levantan el ánimo a medio mundo. O sea, usted y yo necesitamos gente o necesitamos levantarnos el ánimo muchas veces. O sea, no permitamos entonces que las cosas pequeñas, por pequeñas que sean, porque así las ve Dios también pequeñas, nos detengan y nos aparten del propósito. Vense, guarda, repósate, no temas ni se aturbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Alguien conoce los tizones? ¿Alguien no conoce los tizones? Santo Dios, siervo, ¿de dónde usted? Todos hermanos mexicanos son un poco... Oiga, hermano, ya no son... Un poco hermoso, nos dejamos terminar. Aquí tenemos de todo, ¿verdad? Estaba viendo yo mexicanos, peruanos, hondureños, ecuatorianos, guatemaltecos, colombianos. Ah, colombianos, colombianos. Gracias, siervo. Americanos, Juan Joana. Gloria a Dios. El tizón es lo que queda muchas veces ya del palo de leña o del leño, ¿verdad? Como uno le llama. Que ya se está apagando. O el pedacito de carbón ya que ya se está apagando. Y lo que hace ya de último es que simplemente humea. Y a veces se ve rojito, pero a veces ya solo queda humeando. Y viene el Señor y le dice, ¿sabes qué? Acá no se turbe tu corazón, porque estos dos tizones, en otras palabras, estos solo son más bulla que otra cosa. Ahí en mi pueblo dicen, ¿qué perro que ladra? No muerde. Si usted se da cuenta, los perros que ladran más son animalitos así, que uno es hasta tierno. Yo pienso que ya lo va a dar un ataque. Yo veo un perrito una vez, unos chiquitillos, así le hacía el perrito, le digo, ya se va a petatear este perro. Pero el perro grande, esos perros, esos no ladran, y una sola vez le caen encima uno. Entonces, perro que ladran, así le está diciendo el Señor a Cal. Mira, a Cal, estos dos tizones, que ya solamente les quedó, que eran leña en un tiempo, que tenían llame en un tiempo, ahora solo han quedado humeando, en otras palabras, solo son la bulla, así que no te preocupes, porque yo estoy contigo. Dos o tres, entendieron el asunto. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible. Él va a pelear, y cuidar, en aquellos, o de aquellos que confían, en Él. Le dice, ¿saben qué? Acá, solamente humea, y humea por el ardor de la ira, que tienen dentro. Envidioso, les dijo básicamente. Sí, porque hay gente que se vuelve envidiosa, cuando usted y yo creemos en el Señor. Y ¿saben por qué son envidiosos? Porque como lo ven tranquilo a uno, y quieren que uno esté abrigido como ellos. Quieren que uno llore como ellos, quieren que uno patalee como ellos, quieren que uno grite como ellos. No. ¿Para qué yo le voy a dar mal nombre al Señor, andar gritando, llorando, y lamentándome? Eso es darle mal nombre al Señor. Es decirle al Señor, ¿saben qué? Tú no puedes, por eso lloro. Tú no puedes, por eso yo me lamento. Yo no estoy diciendo que no llore. Pero hágalo allá en su casa, tranquilito, mire. O aquí en la presencia, el Señor llore. Está bien. Pero no andale diciendo a medio mundo, estoy en la ruina, estoy arruinado. Porque entonces, ¿a dónde está el Señor? ¿A dónde está en el que hemos creído? O sea, tu propósito apenas comienza. Apenas comienza. Hay propósitos de gente que a veces la llevan 10, 15 años en la iglesia, todavía no comenzamos. Tengo otras palabras, hay esperanza todavía. pero, hay que permanecer en él y creer en él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, han acordado venir contra ti para aterrorizarte. Versículo 6. Por tanto, y a mí me gustan los portantes del Señor. Versículo 7, vaya conmigo ahí. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser fuego. ¿sabe qué pasó? Ahí en Samaria llevaron a medio mundo cálculo y mandaron desde allá gente de Siria a evitar a Samaria porque había quedado desolada. O sea, la profecía se cumplió. La profecía se cumplió. Entonces le dice, no te preocupes porque va a dejar de ser pueblo y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza es Samaria el hijo de Remalías y si vosotros o si vosotros no creyeres de cierto no permaneceréis. Y aquí está la clave. Porque hay gente en las iglesias incrédula. Hay gente en las iglesias incrédula. O sea, alguien puede creer esto que no creamos en Dios que para permanecer hay que creer. Hay gente en las iglesias en que cree más en el diablo que Dios. Sí. Un pastor le dijo a un amigo que era supuestamente ateo y siempre le predicaba al Señor. Le decía, ay, ya venís con tus cosas otra vez. Ok, le dijo, entonces voy a orar al Señor para que el Señor te mande maldiciones. No, 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 no hagas eso, no hagas eso. Pero no es que no creas en Dios. O sea, usted predique a una persona de Dios y empieza a decirle, no, no, no me hable de eso. Voy a orar al Señor que el Señor te mande maldiciones, que el Señor te caiga encima. Inmediatamente dice, ay, no, no, no. ¿Cómo es eso que no creemos en Dios? Entonces, para permanecer hay que creer. ¿Usted quiere permanecer firme? Pues cree en Dios. ¿Usted quiere permanecer en bendición? Pues cree en Dios. O sea, la Biblia dice, para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. O sea, Dios no ha mandado a que permanezcamos, perdón, nos ha mandado a que permanezcamos firmes creyendo en su palabra. Por eso es que yo siempre le digo, hermano, hermana, cuando usted vaya a una iglesia o si usted está en una iglesia, cualquiera que sea el que esté aquí o el que esté viendo por televisión o por Facebook, cuando usted esté en una iglesia, asegúrese, oiga bien, asegúrese de que ahí se predique la sana doctrina. Amén. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a predicar? Jesús. Amén. Que Jesús vino a través de una vieja inspirada por el Espíritu Santo, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, acuérdense que la Virgen queda allá, no me voy a meter la Virgen más adelante, ese es el propósito, allí quedó. Resucitó al tercer día, está sentado a la distra del Padre y viene por su vientre. Amén. Amén. Si nos mantenemos en esa doctrina, estamos bien. Amén. No me meta el santo ni la santa ni el santo logro, no me meta esa gente, Jesús. Amén. Entonces, si le están predicando a Jesús, que Jesús murió por sus pecados y los míos, que Jesús resucitó por sus pecados y los míos, que Jesús lo perdonó en la cruz del Calvario, que Jesús viene por su iglesia, no por esta iglesia, sino por la iglesia del Señor, o sea, usted y yo, porque ustedes no somos la iglesia, entonces, vamos bien. Entonces, nos manda que permanezcamos firmes en esta palabra. La Biblia dice que se predicaba la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles de los apóstoles? Jesús. Entonces, le dice acá, mira lo que te voy a decir, si vosotros no creyeréis, desiertos no permaneceréis. ¿Y qué fue lo que voy a hacer acá? Se voy a meter a pedir ayuda a los asirios. Los sirios con Efraín estaban atacando y se van a meter a pedir ayuda a los asirios que era otro reino. ¿Y qué pasó? Terminaron la casa. Entonces, quiere decir que no permaneció. Puede que escuchemos malas noticias, puede que haya problemas, mi amado hermano, puede que las puertas se nos cierren, oiga bien, puede que todo se vea cuesta arriba, pueda ser. Pero eso no quiere decir el fin de nosotros. Eso no quiere decir el fin de la iglesia. Por eso el Señor le estaba diciendo acá, se le está diciendo a la iglesia en esta tarde, oiga bien, no te hará nada si permaneces y crees en mí. Oiga bien, no va a pasar nada si permaneces y crees en mí. Dos palabras bien sencillas pero bien poderosas que usted y yo tenemos que llevarnos en nuestro corazón en este día y atesorarlas y ponerlas en práctica. ¿Sabe qué es creer? ¿Para qué la vamos a buscar más? ¿Cree? ¿Cree? ¿Yo creo? Entonces el Señor siempre o en el Señor siempre hay un reto y eso es de creer. O sea, mucha gente no cree, es el problema. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y todavía no creen. Hay cristianos que llevan décadas en la iglesia y todavía no creen. Y hay gente que llega al primer día y creyó. Ese era lo bueno de Jesús, por eso Jesús se hacía milagros con gente que no lo conocía porque lo miraban y creían. Y los religiosos que venían estudiándolo por cienes de años no creían. Por eso la iglesia le dice que los subieron y los subieron y no lo recibieron porque no creyeron en el niño. Por eso es donde Jesús llegaban los paralíticos, llegaban los ciegos, llegaban los enfermos y que lo que le decía Jesús ¿Crees? Sí creo. Pues sano eres. Tu fe, o sea, tu creencia, el creer en mí te ha sanado, te ha salvado. Y esa es la clave que creamos que Jesús es nuestro salvador, que Jesús es nuestro sanador, que Jesús es nuestro proveedor, que Jesús es el que levanta nuestra cabeza. Estar en este business, en este negocio del evangelio si no creen en Dios. Porque hay gente que predica y no creen en Dios. Hay gente que habla de Cristo pero sus vidas son un desastre. Hay gente que habla de Cristo pero su carácter es un desastre. Hay gente que habla de Cristo pero todo lo que hacen es contrario a Cristo. Por eso hemos venido diciendo nosotros somos Jesús. Tenemos que presentar a Jesús. La gente tiene que conocer a Cristo a través de ustedes mismos. ¿Cómo le vamos a presentar a Cristo si usted no está mostrando a Cristo? ¿Cómo le vas a presentar a Jesús? O sea allá en mi pueblo a la gente se conoce o sea los hijos se conocen por los padres. A veces uno le dice mire sí ¿cómo se llama usted? Pues yo soy tal. A Pedro y le dicen ah usted de los aguilares sí ¿y quién es su papá? Don Rafael le dicen ah sí don Rafael ay hombre más bueno y ahora me categorizaron como una persona buena por mi papá. Entonces lo mismo le enseñó ¿usted es cristiano? Sí ah usted es cristiano sí que se le nota pero ¿qué dice la gente? ¿Usted es cristiano? Y se rascó la cabeza y se dice sacarla por eso uno tiene que andar con nombres de la iglesia por todos lados no no es para identificar es para para pecar menos decía un pastor allá allá por el pueblo que él dice que antes le caían mal a las señoras chismosas chismosas traducido al hebreo salvadoreño es chambrosas sí porque hay gente que no entiende el hebreo salvadoreño les caían mal porque todo el tiempo andaban hablando de la gente y hablar más del pastor pero después entendió el señor le dio esa gran revelación de estas señoras chismosas porque esa señora lo mantenían bien rectecito porque todo el tiempo la gente anda puesta oiga bien o su mirada anda puesta en el pastor lo que el pastor hace y empieza sería este pastor entonces por eso que tenemos que andar todos los nombres de la iglesia por todos lados ya vamos a estar trabajando también en lo de los carros ¿verdad hermana Vanessa? para que demos los nombres de la iglesia por todos lados para que se sepa la gente que somos cristianos y después digan ah sí allá mire un hermano allá allá estaba un hermano robando y andaba un gran logo de la iglesia cristiana mal ya lo ha abierto estoy empezando a poner el número de teléfono para que se me llame mire andaba uno de los suyos gloria a Dios saliendo de una barra ahí va no no y los sinvergüenzas vienen y dicen ay es que estaban evangelizando pastor hay que meterse con los pecadores pastor ojalá me llame ahí está la cárcel y una vez como están sinvergüenzas pastor también me dice quizás que lo vieron tirando tratados en algún lugar privado ¿verdad? por eso se lo llevaron pero de eso se trata este evangelio de que la gente nos conozca y que a través de conocerlo ustedes a mí conozcan a Cristo y la gente diga yo quiero ser como esta persona eso es lo que lo que está el señor diciendo ¿sabes qué? tú tienes que creer tú tienes que mostrar que verdaderamente eres hijo mío la gente diga wow yo veo que que usted hermano todo el tiempo anda en paz y cómo trata usted la gente hasta con los trabajadores usted wow como los trata con respeto hermana yo veo que usted siempre anda bien alegre bien contenta sus hijos contentos sus hijos alegres su esposo no digamos de su esposo Dios mío porque aquí somos los grandes santos y en la casa la señora le tira la cacerola al esposo cierran la cocina y a veces cierran el cuarto y sacan el maito para afuera lo mantienen en ayuno por un mes nadie puede seguir adelante si no cree que Dios es nuestra razón de ser nadie puede seguir adelante si no cree que Dios es nuestra razón de ser por eso es que la gente se decepciona de las iglesias porque la iglesia no ha creído en Cristo hemos creído en la religión por eso aquí le digo mire yo a mi no me gusta la religión porque la religión no salva quien salva es Cristo Jesús a mi no me gustan las iglesias porque las iglesias no salvan quien salva es Cristo Jesús ay que yo mi iglesia tengan cuidado otra vez nos regañaron acá tengamos cuidado de decir mi iglesia era mi señor jamás le dicen dentro de poco tiempo esto que te quieren destruir ya no serán más pero tienes que creer voy aterrizando con eso vamos terminando alguien se atreve a creer esto amén gloria a Dios me llaman a los músicos vamos a ministrar gloria a Dios vamos a cantar esa alabanza te levantaré como las águilas dentro de poco le dices esta gente que te está haciendo la vida imposible no será más no será más o te lo quita o lo quita uno a veces cuando uno lo corre en el trabajo uno piensa que es que le hicieron un mal no le hicieron un bien el señor permitió porque el señor no te quería ir como el padre el señor sabrá por qué y cómo y el hombre te va a poner yo pasé tres meses hace unos años buscando trabajo mandando aplicaciones llenando mandando resumen y todo eso y todo el mundo me decía usted sabe mucho Michael you know too much tú sabes mucho tú quieres mucho tú vas a pedir mucho y ni siquiera el barrentero me daban por qué porque el señor sabía dónde tenía que estar eso no se desespera y agarra el primer trabajo no es que es del señor 24 horas al día tengo que trabajar y 7 días a la semana ay Dios mío eso no es bendición del señor la gente se comienza a desesperarse ¿sabe qué pasa? porque no hemos aprendido a creer en el señor alguien se atreve a decir en este día yo creo en el señor tenemos que creer si creyeres dice entonces si creyeres y si no creyeres de cierto no vas a permanecer no creyó a casa esta iglesia tiene que comenzar a creer si usted cree va a permanecer firme en el señor y termino habló también Jehová a casa diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió a casa no pediré y no tentaré Jehová dijo entonces ella oíd ahora casa de David os es poco el ser molestos a los hombres sino que también los seáis a mi Dios por tanto el señor mismo os dará señal es aquí que la vida concebiré dará luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel esto es Dios con nosotros concluimos tenemos mis amados hermanos que mantenernos firmes en el propósito de Dios no miren a izquierda y no miren ni a derecha puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe porque el propósito de Dios en cada uno de nosotros apenas comienza no podemos desenfocarnos de la visión el propósito es Cristo la visión es como nos lleva a Cristo no podemos desenfocarnos de la visión como vamos a llegar a Cristo como esta iglesia está llegando a Cristo inventiendo consolidando mandando autorizando incorporando gente a la visión es la manera de llegar a Cristo porque Cristo es el propósito Cristo es el propósito la clave es creer en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hermosa vamos a ponernos de pie mis amados hermanos en este día gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor por ese amor y por la misericordia Señor que traes a nuestras vidas en este día gracias gracias Padre bueno en el nombre de Jesús Señor ayúdanos a mantenernos firmes en el propósito el propósito que tú has puesto a nuestra vida Dios el propósito que has mandado a nuestra vida el propósito eres tú Jesús Padre que en esta hora mi Dios podamos aprender a creer en ti que comencemos a creer en ti Señor que comencemos Padre Santo a asimilar Señor tu nombre en nuestras vidas en nuestros corazones Dios Padre que en esta tarde oh Jehová tu palabra esté en cada uno de nosotros que tu palabra esté Señor en medio de nosotros que tu palabra Señor nos levante Ramakashatamapotorobosatalamasaya en este día Padre tú levantes aquel que está desanimado aquel que vino triste ¡Gracias!